Muchas gracias, muchas gracias por lo que nos han apoyado, a los enfermitos nos apoyen. La semana pasada entrevistamos aquí en el programa a nivel nacional a la señora Irma Soto. Ella se comunicó con este programa porque estaba solicitando una referencia al hospital de salud desde el mes de marzo, pero hasta el momento en que conversamos con ella cada semana pasada no estaban atendiendo su pedido. Le querían enviar por tierra hasta Chiclayo, pero ella indicó que no podía viajar por tierra en carro porque tiene un problema serio, muy serio a la rodilla. De manera que lo que ella pedía como asegurada y desde el mes de marzo era que la referencia sea a un hospital de la capital de la república o en todo caso a Chiclayo, pero vía aérea. Como no le concedían ese pedido, como no atendían su solicitud, entonces ella un poquito desesperada ya se comunicó con Radio Exitosa, La Bosca Integral Perú. Nosotros acudimos a su llamado, conversamos con ella, coordinamos para la entrevista de la semana pasada y bueno, gracias a esa entrevista se concedió que finalmente la señora Irma Soto sea referida, ya esté con los pasajes para ser referida hasta un hospital de más alta resolución, de mayor complejidad del Seguro Social. No sé si ya le tenemos en el contacto telefónico, señora G, por favor, a la señora Irma Soto, con quien ya hicimos las coordinaciones. Ya está en línea. Bueno, ya le tenemos. Señora Irma, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, señor Armando. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bueno, nosotros felices y contentos de saber que finalmente se logró lo que se buscaba, que usted ya reciba la orden para ser referida a un hospital de mayor complejidad. Sí, señor Armando, gracias a Dios ya está todo preparado para recoger solamente el pasaje. Creo que debe ser el lunes que nos manden el aviso por WhatsApp para poder recoger los pasajes. Gracias a lo que se ha denunciado, porque hay que denunciar ahora, imagínense, en la radio, en la televisión, en todos sitios, para poder obtener un pasaje. Que eso no es dable para un asegurado. No debe ser así. Uno debe pedir justamente un pasaje porque estás en Perón, porque estás mal. Si no hay acá, imagínense la situación, ya, por mí, gracias a Dios que se ha resuelto, pero imagínense cuánta gente está en cola de estos problemas. ¿Cuándo se va a arreglar eso? Se deben preocuparse, seguro, por nosotros. Bueno, pero estoy muy agradecido de que se ha hecho muy rápido, muy rápido porque no duró ni una semana y salió el pasaje al hospital de Menara, ¿no? Sí, por eso le decía, señora Irma Soto, hace un ratito, nosotros aquí en Éxitos estamos felices y contentos porque se logró el objetivo cuando la entrevistamos a nivel nacional, fue justamente para lograr que se comuniquen con usted y finalmente le digan, señora Irma Soto, ya puede venir a recoger sus pasajes para que sea referida a un hospital de más alta resolución. Específicamente, ¿a dónde la están refiriendo? ¿A un hospital de Chiclayo o de la capital de la República, señora Irma? No, no, de Lima, de Lima en el Almenara. Ah, caramba, al Guillermo Almenara. ¿Ya está usted con los pasajes en la mano? No, todavía, señora Irma, porque como fue el día viernes que me avisaron como a las 11 de la mañana, yo me fui a presentar todos los documentos y entonces, así que me dijeron que posiblemente el lunes ya debe estar en WhatsApp para yo ir a rechamar mis pasajes. Porque también ahora cambió todo el sistema de como era antes, ¿no? Ahora hay que presentar el papel y nos pregunta el señor de referencia, ¿cuándo regresamos? Entonces yo le digo al señor, ¿cómo voy a saber cuándo regreso? Porque eso depende del hospital de allá. ¿Cómo estoy? ¿Qué me sale del resultado de lo que me van a hacer? Entonces nosotros no sabemos si regresamos. ¿Quiere que le ponga cuándo regreso? Yo le digo, eso eso no sé. Eso no lo sé. Ahora, señora Irma, los pasajes, bueno, seguramente estando ya usted en el Guillermo Almenara, va a saber efectivamente cuándo le van a atender, cuándo va a poder regresar. Pero, ¿los pasajes salen para usted y para un acompañante? Sí, un acompañante. Ajá, un acompañante. Ya, usted va con su esposo. Con mi esposo, ajá, con mi esposo. Bueno, qué bueno que se haya logrado el objetivo. En realidad, teníamos fe en que así iba a ser. ¿Cuál es exactamente el problema de salud que usted tiene que está motivando que sea referida a un hospital? Ni más ni menos que al Guillermo Almenara de la ciudad de Lima, señora Irma. Yo tengo el túnel, tengo la enfermedad en las manos del túnel del carpeciano, que es una enfermedad que me la sacaron hace mucho tiempo en el mismo hospital del seguro en Lima, cuando vivía en Lima, y por la pandemia no se me hizo la operación, porque cerraron los hospitales, ¿no? Entonces, ahora me hice el tratamiento acá y me dijeron lo mismo, que el análisis o lo de la máquina que me tiene que tomar esto, hay solamente en Lima. ¡Qué exitosa! O en Chiquiá, pues, ¿no? Bueno, en consecuencia, ya va a poder continuar. Usted su tratamiento, que fue interrumpido por la pandemia, y de hecho, ahí que ya seguramente tiene usted su historia clínica abierta, va a ser sometida a una intervención quirúrgica, ahora que ya estamos en tiempos normales. Yo quiero saludar, agradecerle por haber confiado en este medio de comunicación, y nosotros también sentimos la misma alegría que siente usted, porque ya el día lunes va por sus pasajes el día de mañana, y bueno, vamos a estar pendientes también de cómo va evolucionando su salud, para continuar informando acá en Radio Exitosa, la voz que integra al Perú, mi querida señora. Sí, señor Armando, muchas gracias, muchas gracias por lo que nos han apoyado, a los enfermitos nos apoyen siempre, personas mayores mucho más. Estoy muy agradecida por haberse hecho tan rápido, y que ya me vean pues cómo, en qué condiciones estoy ahorita, para saber cuál es mi enfermedad, hasta dónde se me van a operar, o tengo que regresar, no lo sé. Eso ya se verá con el médico, pero estoy muy agradecida que se haya hecho tan rápido. Gracias, señor Armando, por la preocupación. Gracias a usted.